La Peña La Unión detalló sus actos de fiestas en una rueda de prensa durante la tarde de este miércoles. Este año la directiva ha querido responder a las demandas de los socios de la agrupación a la hora de la confección del programa. Muchas de las demandas que tenían los socios era que desde la directiva se arriesgara y que se apostara por otro tipo de grupos y que igual se llegara a gastar más dinero del que se había gastado hasta ahora. Por nuestra parte este equipo ha puesto todo el empeño en hacerlo y ahora tendremos que ver la respuesta que tiene la gente. La actividad de La Unión comenzará este sábado día 10 a las 7 de la tarde con la cita prefestiva de Las Carrozas. Los casi mil socios de la agrupación podrán disfrutar de varias actuaciones estrella como el concierto del Koala en la noche del chupinazo a la una de la madrugada o el de reincidentes el día 16. Tenemos el plato fuerte de las fiestas, cabeza de cartel que sería reincidentes, al cual hemos puesto mucha dedicación, mucho trabajo en conseguir que vengan y esperamos que lleguen a cumplir las expectativas. El 17 tenemos otro acto bastante fuerte que creemos que va a atraer a mucho público como es el tributo a la oreja de Van Gogh con la otra oreja. Será a las 8 en los exteriores también. La unión centrará la noche del 15 en la música electrónica. Se empieza con Macrodisc Móvil Sancho, luego tenemos a Xavi BCN, luego viene Pasti San Buenri, cerrará la noche en los exteriores un DJ ya conocido en nuestra zona que es DJ Sancho. Y los sonidos más urbanos llegarán durante el sábado día 17. Será la noche dedicada al reggaetón con DJ Chris en primer lugar que viene desde Londres a Calamocha. Después ya pasaremos al DJ Marshall Ventura que como saben muchos ha participado en festivales como Chumorolland. La asociación cultural y recreativa ha preparado varias sorpresas para los momentos en los que la música regresará a las 5 y media de la mañana al interior de la Peña. También han preparado un cierre de fiestas muy completo para el Día del Peñista. Venga la vaca que está organizada por la Peña de la Unión y con el patrocinio del Ayuntamiento. Luego tendremos la charanga que nos dirigirá hasta la Peña para disfrutar de un café y concierto muy diferente y especial. Y ya para acabar por la tarde tendremos a Mani Calavera que es un grupo de rock, mariachi. Tendremos la última cena de estas fiestas. Después pasaremos a proceder a dar el premio de nuestro cuarto concurso de peñas. Que haremos con Macrodisco Móvil Sancho en los exteriores de la Peña y a partir de las 5 cerraremos las fiestas con el enterro de la Sardina. Y cuando lleguemos otra vez a los locales de la Peña pues ya nos comeremos los tradicionales huevos fritos. Las novedades de este 2024 también han llegado al merchandising de la Peña. Realizada inversión en nuevo merchandising donde destacaríamos los calcetines. A parte de los calcetines hemos realizado también un gorro estilo bucket, un nuevo langar que esperamos que se utilice también para poder llevar los ecovasos. De los cuales también hemos realizado un diseño especial para fiestas. Durante los días en honor a San Roque y la Virgen de la Asunción no faltarán nuevos cafés, concierto, la ruta barítima, el vermú charanguero o el concurso de peñas, entre otros actos. Gracias.